Uno de los grandes desafíos para el gobierno Duque es el tema ambiental. El presidente anunció compromisos de gran envergadura, sin embargo, los ambientalistas consideran que los anuncios y de las promesas a los resultados aún hay bastante trecho. Sin embargo, hay logros rescatables en esta materia. El compromiso ambiental del presidente Iván Duque durante su discurso de posesión fue claro y amplio en materia ambiental. Debemos proponernos que en estos cuatro años crezcamos como nunca antes, como nunca antes las energías renovables, que nosotros enfrentemos la deforestación, que le demos impulso a los vehículos eléctricos, que protejamos nuestras cuencas, nuestros páramos, nuestra riqueza submarina, nuestra riqueza montañosa. Temas ambientales que son de vital importancia para el país y sus habitantes, pero a pesar del compromiso para expertos y líderes ambientalistas, el gobierno Duque en este momento tiene muchas deudas ambientales como estas. Fracking. Su anuncio de campaña no coincidió con el desarrollo de esta exploración petrolera. En Colombia no se hará fracking. Ya se han firmado dos pilotos de fracking para realizar en el Magdalena Medio, y ya esto no solamente nos dice que él no está de acuerdo con ayudar, en este caso con el Acuerdo de París, con reducir los gases de efecto invernadero, con reducir la deforestación. Acuerdo de Escazú. No se ha ratificado. Y Colombia es el país con más líderes ambientales asesinados en el mundo y el sexto país con más conflictos ambientales. Si no garantizamos los derechos de los líderes ambientales, si no garantizamos el acceso a la participación y la justicia ambiental, no vamos a poder fortalecer la democracia ambiental en el país. Parques nacionales naturales y áreas protegidas. No se ha aprobado el documento de política de áreas protegidas y es necesario, ya que en estos momentos están en riesgo por la deforestación, minería ilegal, cultivos de coca y ganadería extensiva. El COMPES podría estar resolviendo problemas de la década de los 90 o de la primera década de este siglo. Y ante la crisis climática, ante la crisis de biodiversidad, esperaríamos un COMPES mucho más estratégico para poder enfrentar de cara a esos retos, pero también enfrentar esos cuellos de botella financieros. Protección de los páramos. El 15,4% de la vegetación nativa de los 36 complejos de páramo que hay en el país han sido reemplazadas por pastos y cultivos. En cuanto al panorama de minería, todavía hay 40.010 hectáreas en páramos bajo títulos mineros. Colombia lleva todo su periodo de gobierno exigiéndole que le niegue la licencia ambiental a Minesa y que le cierre de una vez por todas las posibilidades de proyectos de megaminería en Santurban y en demás páramos del país. Deforestación y uso de la tierra. En el último año, la deforestación en Colombia creció un 8% y pasó de 158.894 a 171.685 hectáreas de bosque deforestado. Creo que como deuda está la necesidad que hay urgente de desarrollar procesos masivos de formalización de derechos sobre la tierra y sobre el uso de los bosques para comunidades campesinas en zonas de alta vulnerabilidad ambiental y social. Para los expertos consultados en el último año de este gobierno, es posible y crucial cumplir con varios retos ambientales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Reformar las caras. Evidentemente, las corporaciones autónomas regionales exigen por su precaria actividad y su precaria injerencia en la gestión del bienestar para los colombianos una reforma estructural que tiene que ser avanzada. Y no puede ser posible que mientras el fracking se está prohibiendo en un montón de lugares del mundo, aquí lo estén vendiendo como la salvación y estén adelantando los pilotos para dejarnos el agua del futuro a los colombianos. Las deudas están ahí, pero también los logros. En estos tres años, el gobierno Duque... Uno. Sancionó y endureció la ley de delitos ambientales con penas que oscilan entre los 5 y 15 años de prisión y multas entre los 50 y 300 millones de pesos. Dos. Con las ciudades capitales creó el proyecto de biodiversidades que busca proteger los ecosistemas que la rodean. Tres. Creó alianzas con empresas del sector privado para reducir en un 51% los gases de efecto invernadero a 2030 y mitigar el cambio climático. Cuatro. Está sembrando un millón de corales con el propósito de recuperar, rehabilitar y o restaurar 200 hectáreas de arrecife de coral. Cinco. Ha conservado 115 mil hectáreas de ecosistemas y restaurado 100 mil. Este gobierno se propuso sembrar al año 2022 180 millones de árboles en diferentes regiones del país. Hemos sembrado ya cerca de 67 millones de árboles que ahora mejoran el ambiente y le dan vida a los ecosistemas. Día a día la crisis climática se agudiza en Colombia y en el mundo. Es por eso que este gobierno y los gobiernos venideros deben tomar acciones inmediatas. Para proteger los ecosistemas estratégicos, el agua, el medio ambiente vitales para los colombianos y el equilibrio del planeta. Jessica Cedeño, Noticias Caracol.